En cualquier momento va a venir la pati Para ayudar a mi abuelo Y ahí Ahí le voy a caer Así que cobrando dos veces el menú Eso no se hace chiquita Eso no se hace pati No se hace Nunca Hola Permiso ¿Qué tal? ¿No fui lo suficientemente clara en el taller? No, 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 no A mí en el taller me sacaste 125 soles por los menús Llego acá a la casa Y me entero que a mi tío también le sacaste otros 125 soles Yo no quiero pensar mal Pero ¿no te parece que te estás pasando de viva? ¿Ah, cobrando el doble? Digo Ah, me estoy pasando de viva No sé, dime tú, pues Tu tío frenó en seco y yo me estrellé contra su combi Lo más justo es que pague la mitad de todo lo que perdí ¿Mitad? 25 menús A 10 soles cada uno, 250 soles Entre dos, la mitad 125 tú y 125 tu tío Así que no me estoy pasando de viva Y antes de hablar de mí, levante ese hocico asqueroso que tienes ¡Sál acá! ¡Papá! ¡Bien, no pa' eres un ojo delito! La volví a embarrar, abuelo Claro que la volviste a embarrar Y la vas a seguir embarrando Si no sales inmediatamente en su búsqueda Francesca nos ha metido en esta pequeña competencia que yo debo matar Y vas a ganar ¿Y si gana Laia? Eso no va a pasar, mi amor Tranquila No sé, estoy muy nervioso ¡Inspira! ¿Cómo vas a pasar? ¿Qué es lo que está mentalizado? Muchachos, por favor, bajen, 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 bajen Bajen, bajen, pida curado Sí, sí, tengo una emergencia ¡Empujen, empujen, por favor! ¡Ayúden a empujar! ¡Ayúden a empujar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, eso tú puedes! Dale, dale Ya Pati, por favor, por favor Escúcheme, tenemos que hablar No, no tenemos nada de qué hablar Sí, sí, Pati Perdóname, es que te juro que no me cuadraban bien las cuentas ¿Y es por eso que me acusas de estafadora? No, 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 yo no quise decir eso Ah, prácticamente lo diste entender Pati, no me estás entendiendo Sí, en eso tienes toda la razón No te estoy entendiendo nada Por favor, discúlpame Y lo del Franklin, créeme que no es nada contra ti Es contra esa idiota Sí, pero aunque no creas, eso me afecta a mí Porque fui yo la que salió con él Pati, créeme que no fue mi intención Yo no quiero que nadie te rompa el corazón Y ese tipo es como, como te he dicho Eso es un carroñero Es eso Y yo solamente quiero protegerte Quiero, créeme que solamente quiero cuidarte ¿Y a ti quién te dijo que yo necesito que me protejan, que me cuiden? Yo me sé cuidar sola Así que déjame en paz, por favor Pati Por favor, discúlpame Te juro que no sé en qué idioma pedirte disculpas No te preocupes, yo solo quiero que me dejes tranquila Que me dejes en paz, que me dejes vivir mi vida ¿Y si te invito a salir? No, gracias No voy a salir contigo Espera, papá Yo sé que tú estás confundida por todo esto que está pasando Pero créeme que si me estoy comportando como un perfecto idiota es porque... Me gusta mucho, Pati Mucho Joel, no voy a salir contigo Permiso Ni porque abrí mi corazón Aceptó salir conmigo ¿Tal vez no escuchó? Debe ser eso, no No escucho lo que le dije Baila, baila, baila bonita Baila, 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 párame Baila, 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 muchachita Baila, 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 báilame Esa sonrisa me está matando Tú tienes calle y lo sabe el barrio No digo nada y te sigo mirando, mirando, mirando Déjate enloquecer ¿Mejor? Sí, mejor Necesitaba un poco de aire ¿Contesta mejor? Es Joel ¿Y ahora qué quiere? Bueno, no sé Si no le contesto no voy a saber qué quiere Está saliendo con una chica y lo estoy ayudando Joel está saliendo con una chica y no eres tú Ay, te he dicho mil veces que somos amigos, con Pati es diferente Perdón ¿Se llama Pati? O sea, ¿existe de verdad? ¿Tú la has visto? Sí Yo la he visto y lo estoy ayudando Bueno, entonces contéstale, necesite ayuda, por favor, contéstale ¿Aló? ¿Qué fue? ¿Por qué no me contestabas? Porque estoy ocupada Estaba ocupada conmigo, Joel Saluda, me diga, el maldito Mike Te mando saludos, Joel Oye, me contaron lo de Pati Felicitaciones Un ratito, un ratito ¿Por qué le estás contando mis intimidades a tu novio? Porque es mi novio y nos contamos las cosas ¿Cómo te fue? Hice todo lo que me dijiste Sí, sí, le solté toda mi artillería Hasta le canté ¿Y? Me choteó ¿Cómo que te choteó? Me dijo que no quería salir conmigo Como yo le había arruinado la cita con el Franklin No quería saber nada de mí Pero Joel, ¿le hablaste bonito? ¿Le pediste disculpas? Sí, yo le hablé bonito Me disculpé, ¿no? Pero ni así me atracó la salida Es más, le dije que me gustaba Pero creo que ni me oyó Bueno, de repente quiere que te fuerces un poquito más No, yo creo que ya Ya mejor dejó las cosas ahí nomás ¿Qué pasa? Se quiere dar por vencido Joel, no te rindas No lo hagas Joel, no te vas a dar por vencido tan rápido Es que no quiero quedar cargoso Pero ya, si ya me choteó, me choteó Pero ya, estoy de más ya ¿Para qué? Aparte creo que estoy perdiendo también mi Mi chipatía, mi carisma también No te desanimes, Joel Yo estoy segura que ella quiere que lo sigas intentando ¿Tú crees? Pero creo que sí Yo quiero que lo sigas intentando Bueno Si fuera Paty Claro está Te tomo la palabra, Rubia Gracias por tu consejo, ¿ya? Y despídeme ahí del maldito Mike Ya, yo le digo, chao ¿Eh? Lo va a seguir intentando Bien ¿Por qué tanto interés en Joel González? No No sé, porque siento que esta historia sí está buena No sé, como la vibra ¿No vamos? Vamos Si Joel quiere algo serio con Paty Porque parece que Joel quiere algo serio con Paty Solo me faltaría averiguar Cuáles son las intenciones que tiene ella con él Pero cómo averiguarlo sin levantar sospechas Si quiero saber la verdad Tengo que ir al origen de todo Se Joel bien sinvergüenza por invitarme a salir después de lo que me hizo Ojalá que ni se le ocurra volver a invitarme Porque ahí sí le volteo la cara de un cachetado Hola Ahí está Ay, pagando, pagando No te vas a hacer loco ¿Aló? Sí, sí, yo misma soy Habla ¿Cuándo es Venus? Ya Pásame tu dirección y yo te lo llevo Espera, espera, espera ¿Ya? Ahí estoy Rapidito nomás Amiguita ¿Tu dietita? Claro Su dietita para que mantenga regia soñada ¿Sabe lo que tienen?